El próximo domingo 28 de febrero tendrá lugar la entrega de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Y por primera vez en años, o más bien en toda la historia, habremos visto todas las películas nominadas a Mejor Película en Cine de Nicaragua. Todo esto gracias a Cinemas Galerías, que la próxima semana iniciará un ciclo con todos los filmes nominados. Y para conversar sobre este evento, se encuentra con nosotros Iván Peña, gerente de Mercadeo de Cinemas. Iván, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias también a vos por recibirnos, perdí la entrevista. Contentísimo y como vos decís, primera vez. Yo no recuerdo... ¿Cómo nació la idea de hacer esto? O más bien, ¿cómo nunca antes se le había ocurrido a nadie hacerlo? Fíjate que lo que sucede es que, da la casualidad, que años anteriores ya hemos tenido la oportunidad de ver más de algunas de las ocho películas nominadas. Creo que el año pasado fue uno de los años que tuvimos la oportunidad de ver, creo que cinco, seis. Entonces, este año, con suficientemente tiempo, dijimos, ¿por qué no hacer este ciclo y poder tener las ocho películas antes de esa premiación? Sí, un poquito difícil conseguir, obviamente, las películas, porque algunas ya se pasaron el año pasado, algunas no se han ni pasado, o algunas no pretendían ni que vinieran aquí, en el caso de Brooklyn. Esa es la gran novedad que tenemos, es que van a traer Brooklyn, que es el tipo de película que uno cree que no funciona en Nicaragua, porque es un drama, porque está orientado al público adulto. ¿Fue muy difícil persuadir a los dueños de los derechos de la película de ponerla en un mercado como el nuestro? Fíjate que nosotros nos enteramos cuando la solicitamos de que no estaba ella en el mercado, no pretendían traerla acá a Nicaragua. Entonces, se les explicó y se les dijo de que se iba a hacer este ciclo, este festival de películas nominadas al Oscar, que ya teníamos las siete de las ocho y que solamente nos faltaba Brooklyn. Entonces, en ese momento, sí, nos dieron la oportunidad de poder tenerla para completar las ocho, e incluso después del festival vamos a tener una sorpresa que será tenerla en cartelera también. ¿Cómo va a funcionar el festival? ¿Cómo será la programación de las ocho películas? Serán tres tandas a partir del 25 de febrero hasta el 2 de marzo. Tres tandas, horarios ya están establecidos, 2 y 25 de la tarde, 5 y 25 de la tarde y 8 y 25 de la noche, donde en las tres tandas se van a ir rotando. No significa que una película... Estará en una sola sala todo el día. Sino que serán tres. Tres, tres tandas y esas tres tandas van a corresponder a una película diferente. Y así se van a ir dividiendo y mezclándose para que puedas poder ir a verla. Quizás un miércoles no pudiste ir a ver este Mad Max, pero sabes que en la programación está el viernes y podés ir a verla. ¿Dónde podrá la gente encontrar la información particular de las tandas? De hecho, va a estar en la página web, en nuestras páginas de Facebook, pero también en los diarios del país estaremos publicando la cartelera y en la revista también. ¿Puede ser esta una herramienta para, no sé, motivar a que la cartelera nicaragüense sea más diversificada? A veces hay semanas que parece que solo hay Marvel, Disney y una película de posesión diabólica. Así es, a veces decimos dos comedias y un terror. Fíjate que yo creo que sí, esto nos va a servir mucho. Y sobre todo pedimos el apoyo de los clientes, de las personas que nos miran y que vayan a ver las películas. Creo que sí puede servir. Hemos comenzado, recordadas, con un festival de cine europeo, un festival italiano, francés, pero sí quisiéramos tener, obviamente, este tipo de películas más seguidos, no solamente una vez al año. Ahora, las ocho películas son películas visualmente muy ricas. Realmente son, para mí son películas que pierden mucho si las ves en la pantalla de la televisión. Yo incluso les recomendaría a la gente que las vio pirateadas en su casa, que las vayan a ver al cine para que noten la diferencia. Y fíjate que mucho se dice eso. El Renacido se estrenó acá y hay mucha gente que ya la había visto. Incluso también por internet la estaban descargando. Y creo que no vale la pena verlas, como vos decís, en una computadora, en una pantalla de tu casa. Creo que vale la pena, en realidad, ver este tipo de películas en una pantalla grande, con un buen sonido, estar en una buena butaca y con una pantalla, obviamente, buenísima y con proyecciones digitales, que es lo que tenemos ahora en cinema. Realmente una experiencia memorable ver una película en la pantalla grande. Imagínate llegar al domingo 28 y estar viendo la premiación y ahora sí decir, voy por esta porque ya la miré. Ahora sí tenemos elementos para decir, va a ganar esta. Es como cuando mirábamos a Mejor Fotografía y decíamos, espérate, ¿de qué? De hecho, creo que todas las nominadas a Mejor Fotografía, excepto Carol, ya se presentaron. Y Carol viene también. Ahí ponete las pilas y pone Carol pronto. Yo creo que sí, estoy platicando para poder ponerla. Pero ya viene, ya está próximamente también. Iván Peña, gerente de Mercaderos Cinemas, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por este esfuerzo. Te voy a ver todos los días. Me vas a ver todos los días porque voy a ver todas las que ya vi de vuelta. Y ya saben, entonces, a partir del viernes 25 de febrero, ¿así es? Jueves, jueves. A partir del jueves de la semana que viene en Cinema Galerías, podrán ver las ocho películas nominadas al Oscar de la Academia en la categoría de Mejor Película. Aprovechen y véanla en pantalla grande. Aprovechen y véanla en pantalla.